Bota en el 4 y medio, entra de sotamano Gorka, se le pega en pared, la ha sacado bien, Ola Echea. Suelta la zurda ese larguísimo brazo, Alvisu, buen derechazo con altura hasta el 8, Merino. Ola Echea abre de zurda muy largo, Gorka la recoge bien, Alvisu desde el 5, buen zurdazo del zaguero de la Taun, desde el 8 y medio, Merino. Alvisu, poderoso en este primer tanto, se cae un poquito el derechazo de Miguel Merino, se adelanta fácil y se le cae por la derecha a Miguel, 1-0 para Colorado. Bueno, yo en este partido tengo un poco de miedo a ver que este partido todavía va a tener mucha tela que cortar. Vuelve a restar de sotamano Gorka, entra marcando un extraño dos paredes. Muy difícil lo que ha hecho, ¿eh? Ola Echea es un pelotari que maneja de maravilla la zurda, sobre el que maneja mejor con la izquierda en jugadas complicadas. Ha marcado ese dos paredes con muy poco sitio entre el golpeo y la pared izquierda, pero recurre con frecuencia a este tipo de jugadas Ola Echea. Abre de zurda, Gorka, Alvisu, 6 y medio, buen derechazo de Alvisu. Ola Echea, Párez, Merino, cuadro 5. Siete y medio, Alvisu. Merino. Busca, Párez, Alvisu, encuentra y tanto a Alvisu. Un buen pelotazo con muy buena dirección. Y por contra la pareja azul lo que se va es cada vez tensionando más, ¿no? Sí, les van a entrar dudas, pero es una pareja muy dura, ¿eh? Muy muy dura. Es un joven, sobre todo Gorka, pero son chavales de una tenacidad y de, además, mucha fortaleza mental. Yo no creo que se derrumben, ¿eh? Aunque se les escapen en este inicio. Saca Ola Echea. Merino, 8 y medio, resta bien de izquierda, Miguel. Entra Ola Echea, buen gancho. Magnífico el gancho de Ola Echea. Ninguna opción para el delantero rival. Él no ha podido evitar. El rastro no era malo, entra casi en el 3, ¿eh? Dos y medio largo y la baja y la abre perfectamente Ola Echea. Hermoso el tanto del delantero. Guipuzcuano, saca, votando en el 4 y medio, tal como manda el reglamento. Resta Merino, pelota clara para Ola Echea. La baja, se la deja en la mano a Gorka. Gorka tiene una derecha rápida, así que la pone en el 9. Ahí va Gorka, entra de gancho, no cruza todo lo que pretendía. Despeja esa zona Ola Echea. Merino, aparece, no está mal. Miguel Merino, desde el 6, vuelve a meter perfectamente, pero se adelanta Ola Echea, quitando trabajo sucio a Luisu y logrando el quinto tanto. Está siendo la figura del partido. Sí, 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 pero... Saca Miquel Ola Echea desde el 9, Merino. Para dejar pasar. Y no entra, era buena para entrar esa, ¿eh? Sí, yo creo que tenía opciones de entrar, ¿eh? Tampoco era mala para dejarle que vaya adquiriendo confianza su joven zaguero. Se queda preso contra Pared Miguel Merino, se ha arreglado como ha podido. Estira ahora el pelotazo de izquierda hasta el 8, Ola Echea. Alvisu. Tiene una manga impresionante, ¿eh? Una amplitud de brazos que llama la atención, ¿eh? Sí, es el típico chaval que da la impresión, no le he medido yo la envergadura, pero da la impresión de que tiene más envergadura que altura, ¿no? Sí, lo diría que sigue, ¿eh? Más de brazo a brazo que de pie, ¿no? Y luego todavía se ve chaval, ¿no? Quiero decir que... Pared el pelotales con 20 años a mí me gusta... Ahí va Gorka por dentro, va a llegar Alvisu cómodo. No acierta, se ha guiado. Daba la impresión de que era mejor ir de derecha, ¿no? Mígate el trabajo ahora fenomenal en defensa de Ola Echea. Sí, le ha ayudado. Se le ve con mucha confianza, ¿eh? A Ola Echea. No acierta ahora en el golpeo. Yo creo que la pareja azul lo que intentará es cargar el juego atrás. Muy atento Gorka, muy atento. De momento no ha intentado, dando una vez un gancho. Lo demás todo está pagando para atrás. Su intención será un poco esa, ¿no? Ola Echea, buen sotamano. Tiene que venirse hasta aquí Miguel Merino. Otra vez Ola Echea. Muy activo. No acierta con el gancho, pero es bastante largo. Tiene que recular Gorka. Ola Echea. Baja pared. Gorka defiende como puede. Ola Echea. Sotamano de Merino. Perfecto el contacto ahora. Complicadas son esas jugadas. Muy complicado. Merino. Ola Echea por dentro. Gorka. Ola Echea. Baja el gancho que ha hecho. Está haciendo una exhibición. Está dando una exhibición de juego, la verdad. De momento jugando a la perfección, ayudando a su compañero. Y ahora a la hora de remover. Es que error de Azules. Ya sería uno más. Está haciendo una auténtica exhibición. 6-0. Hemos visto. Hay alguna pelota que no ha golpeado bien del todo al Bisu. Es lo que pasa con este tipo de zagueros que siempre van a brazo muy extendido. Sí, necesitan hacer un tanto cambiar de pelota. Cuanto antes los riojanos. Sí. Intentar buscar algo que cambie la dinámica del partido. Muy bien, Gorka. Desde el cuadro 8. Merino. Espera. No entra en pared. De izquierda. Ola Echea. Gorka. Cuadro 5. Despeja bien de izquierda. Sí, sabe que tiene que despejarle. Porque... Porque Ola Echea se ha convertido en un peligro. Efectivamente. Aparece al Bisu. Miguel Merino. Y jugando con tranquilidad al Bisu. En ningún momento a romper la pelota. Sino tentando darle dirección. Calmado. Pausado. Entra otra vez. De aire en esa postura tan peculiar. Ola Echea. Con efecto hacia pared. Corre al Bisu. La cruza en exceso. Preocupado por cruzar. Ola Echea. Le quita mucho trabajo. Sí, luego de momento a Merino le está costando también evitar a... Eso se va fuera. Ahí puede estar un poco la clave de este partido. Si le agobian al Bisu. No se le ve muy... Titín tercero en Logroño. Saca a Gorka. El saque... Cruzado. La pone a buena con dificultades al Bisu. Gorka otra vez le vuelve a buscar al Bisu. Demasiada pared en ambas ocasiones. Yo creo que ha sacado una pelota más viva, ¿no? De más salida. Más fácil de mover, parece. No sale más fácil de Trantis, ¿no? Y con más bote también. Yo creo que su intención... Mira qué bien. Mira lo que ha hecho. Hace unas cosas increíbles con pelotas... Se pierda por el rincón. Pero es que la ejecución ha sido perfecta. De momento la Echea está siendo el más destacado del cuarteto, sin ninguna duda. Y vuelve a la carga. Bota en el 4 y medio. Entra de Sotamano Gorka con genio, con bravura. Buen zurdazo de Alviso ahora muy largo hasta el 9 y medio. Merino aguanta. Espera a bote ahora. Abre en largo de izquierda. Gorka se la quita de encima y cruza bien. Bolea de Ola Echea y tiene su oportunidad Gorka. Tiene que cambiar de postura última. Ahora buen gancho. Tanto de Ola Echea. Vaya perfección. Es que mejor no se puede jugar, ¿eh? Les está bailando. Está haciéndolo todo, todo de 10. Ola Echea. Se desespera Gorka porque parecía efectivamente en este tanto que iba a tener una oportunidad para abrir de izquierda. Ha tocado pique justo en el ángulo de pared izquierda y el suelo. Y ha tenido que cambiar de postura. Efectivamente. Y entonces pues ya no se ha sentido cómodo. Aquí. Este es el momento. Mira cómo le bota hacia la zona de su mano derecha. Y cómo aprovecha luego Ola Echea. Y es que luego el remate es perfecto, ¿eh? Siete Ola Echea, Alvisu, uno Gorka y Merino. Va a sacar Ola Echea. Ahí está el delantero que ha salido de rojo. Miquel Ola Echea vota en el 4 y medio. Merino en carrera. Alvisu. Va en surdazo del zaguero de Ataun. De derecha, formidable ahora. 9 y medio Merino. Eso está muy bien. Pero entra. Bueno, por fin, dice Miguel Merino. No te van a salir todas. Dar vuelta al marcador en más de una ocasión, ¿eh? Gorka y Merino. Que no, esto es como tú bien lo has dicho. Fíjate que saque más difícil ha sacado. Sin extender apenas el brazo. Otra vez enorme a Alvisu. Se le pega en pared a Gorka. Mala fortuna ahora. Porque evidentemente Alvisu no quería ponerla en pared. Sí, en el 4 y medio. Y puede ser tanto. Llega. Vaya pelota que ha llevado la Echea. Esto será imposible, imposible. También parecía imposible lo de la Echea. Porque la escapada de Gorka tenía tanto veneno. Pero sin embargo la Echea está... Ha entrado la Echea, fíjate desde dónde. De ahí golpea mucho Merino. Cuidado. La pelota ha estado muy largo. Nueve y medio Alvisu. Fácil, eh. Merino desde el 5 aparece. Adelanta Ola Echea. Escapada al ancho. Corre Gorka. Ahí va Alvisu. Se ha tragado un poco la pelota. Sí, pero bueno, se ha arreglado bien. Hasta el 9. Merino. Ojo al bote. Fuera. ¿No? Sí, ha tocado. Daba la impresión de que se iba a ir. Ahí está el Riojano votando en el 4 y medio. El saque es bueno. Presta Alvisu. Formidable. Ahí va Gorka. Buen ancho. Muy bien, eh. El partido... El partido... Pues bueno, el partido es lo que hemos dicho, eh. La pareja Riojana no va a acelerar en ningún momento. Y esa diferencia era muy importante. Pero el partido tiende a igualarse poquito. Sí, sí, sí. El saque ha sido muy bueno. Estaba un pelín despistado Ayolachea. Que normalmente a este tipo de disparos suele responder de aire. Ahí está, no entra. El resto, en cualquier caso, es de mérito. Pero es que el gancho desde el 2 y medio es perfecto. Muy bien, Gorka. 5-9. Va a sacar el Descaray. Animado por la hinchada Riojana. Bota en el 4 y medio. Ahora puede restar de derecha Alvisu. Lo hace con fuerza. Merino en el 6. Mucha para izquierda. 7 y medio Alvisu. Mismo sitio para Merino. Escapada. Se le cae. Error de Merino. 10-5. El Beotíbar de Tolosa. Saca Olachea. Evita a Gorka. Vamos a ver Merino de derecha. Bien, muy bien, Miguel. Entra Olachea. Ahí está Gorka defendiendo bien. Se ha despistado Olachea. Merino no la puede sacar. Y se disgusta Olachea. 4 y medio. Ahí está el Gipuzcuano. Gorka deja pasar. Merino de derecha. Olachea. Aparece. Miguel Merino. De derecha también. Fíjate que ves a Gain de Olachea. Sabes, aquí me ha recordado ese golpe a Iñaki Design. Solía hacer también en esa... Bueno, pues ahí está. Yo creo que merecía la pena que viéramos otra vez ese tremendo sopapo de izquierda de Olachea. Vamos a ver desde esta perspectiva. Ahí va eso. Mira dónde iba. Ha contactado de pleno. El Gipuzcuano va a votar del cuadro 6 para atrás, eh. Ha caído Olachea. Resta desde el 8 y medio Merino. Alvisu suelta el brazo derecho poderoso hasta el 9, 9 y medio. Se caía la respuesta de Merino. Ha estado atento Olachea. Mira qué bien aparece. Se adelanta Olachea, sin embargo. Gorka. Muy bien. Muy bien. Esto será más difícil. Bien, Alvisu. Ahí va Gorka. Se queda en el centro. Reacciona Olachea. Gorka quiere despejar. Pero ahí entra Olachea. Merino muy atento, eh. Muy bien, cubriendo cancha. Alvisu de sotamano. Parecía que no podía llegar, pero el brazo es un poco Inspector Gatchet, ¿no? Le ataca al zaguero. Mira qué bien. Aquí está Alvisu. Cuadro 8. Enorme Alvisu. Qué facilidad, eh. Mira dónde le ha puesto. Merino peleando los cuatro como titanes. Fíjate otra vez que sopapo de aire hasta el 7. Olachea amaga. Alvisu. ¡Arriba! De nuevo pelotazo había soltado ahora también, eh. Yo prefiero ver este... 6-12. 6-12. 6-12. Gorka Merino. 12-12. Olachea Alvisu. Cuidado con el saque del Riojano. Bien, Evita. Le puede el bote. Está sacando el corto. Ha resbalado mucho en pared. Sí, ya era un saque con mucho nervio. Ha tocado muy bien la pelota. Tanto de saque. Y lo que está intentando... 7-12. Va a sacar Gorka. Sale de para izquierda. Resta muy bien Alvisu ahora. Merino. Alvisu nuevamente de zurda. Ahí el bote le ha podido nuevamente. Cruza muy bien Merino. Ay, qué mala es. Mucho Alvisu. Fuera. Sí, lo ha marcado que ha tocado la tabla. Porque aquí está muy bien el suelo, eh. Digamos, esta raya de... Ha sido un magnífico pelotazo de Merino primero, eh. Ya lo creo. Entra Olachea. Pelota clara para Gorka. Buen derechazo. Rápido. Alvisu desde el 10. Se apoya en para izquierda. Ahí va Merino. Mucha para izquierda. Se pone de derecha otra vez Alvisu. Se queda un pelín corto. Reacciona bien. Merino. Ola Echea. Gorka. Alvisu en el 8. Sale mucho la pelota, eh. Sí. Ahí está y quedarle de adelante. Sale mucho, bota mucho también. Mira qué bien otra vez. Saca la zurda Alvisu. Merino vuelve a cruzar. Están machacando ahora al joven Alvisu. Está muy difícil la que ha llevado ahora. Sí. Lo tiene en la estática muy clara, eh. Gorka no quiere saber nada adelante. Bien, Alvisu. Merino en el 7. Interviene Ola Echea de Sotamano. Ahí va Gorka. Gancho largo. Ola Echea se la quita de encima como puede. Pelotazo larguísimo de Gorka. Desde el 9 y medio a buena Alvisu. Se le cae. No puede entrar. Se arrima Merino. 7 y medio a Alvisu. No está mal, no está mal, no está mal. Merino, fenomenal. Sí, luego la pelota tiene mucha salida en frontis. Sí. Muy difícil entregar esta pelota. Se evitan mucho al delantero. Desde el 8 Alvisu se va afuera. 9-12. Vibrante y jugado a mucho ritmo además, eh. Saca Gorka para izquierda. Resta Alvisu abriendo un poquito de zurda. Merino. Alvisu. Gorka no se decide. Merino aparece muy bien. Alvisu. Alvisu. Ahí va Gorka. Alvisu de derecha desde el 7. Chapa superior de frontis. 10-12. Más estrecho la verdad. Entra Ola Echea, fíjate. Sí, pero ahí tiene pelota cómoda. Es que bien. Segundo saque. Alvisu de izquierda. Gorka. Entra Ola Echea. Los pies de Gorka. Se la quita de encima. Otra vez Ola Echea. Ahora se ha entregado. Y Gorka golpea a la zaga. No quiere saber nada con Ola Echea. No, no, absolutamente nada. Ellos tienen clarísimo que tienen que evitarle y jugar a la zaga. Alvisu. Merino. Alvisu de izquierda. No está mal. Merino también con la zurda. Sale Ola Echea al 4.5. Ahí tiene Gorka ahí, ha dudado. Buen derechazo de Merino. Hasta el 8. Gorka. No acierta a abrir el gancho. Y por la derecha Ola Echea muy listo. Qué bien. Ola Echea se ha dejado larga por la zona ancha. Ahí está. Totalmente. Les ha engañado muy bien. Pues ya lleva 8 tantos. Ola Echea. No ha acertado nada en el gancho. Ola Echea. Muy al centro de la cancha. Más que sacar, ha puesto la pelota en juego. Ahora el gancho es muy bueno. Ha cruzado perfecto ahora también. Ola Echea otra vez. 14-10. Habían estado ganando 12-5. Los cinco siguientes han sido para Azules. 10-12. Y ahora 14-10. Saca Ola Echea. Saca largo. Pero eso no tiene nada para Merino. Un poco lejos y la pelota es muy diferente. A esta hay que darle más, piensa Merino. A esta le tengo que dar más. Alvisu. A pared. No está mal. Merino en el 7. Ahora ha gozado mucho más. Desde el 7 también Alvisu. Gorka un poco lejos. Pero el gancho es muy bueno. Llega Ola Echea. Dejada va a llegar Alvisu. La levanta. Amaga. Ahí va a entrar de aire Ola Echea. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Arriba la pelota. Vaya tanto, eh. Alvisu. Gorka no puede llegar. Merino. Ahora está golpeando muy bien Miguel. Desde el 8 y medio Alvisu con altura. Desde el 6 Merino se le cae Ola Echea. A los pies de Gorka. Este golpea muy bien. Es rápido de movimientos Gorka. Merino. Ahora sí le está soncando, eh. Gran derechazo de Miguel. La saca Alvisu. Gorka insiste atrás. De derecha. 8 y medio. Aguanta Alvisu. Muy bien Merino jugando en este tanto, eh. Sí. Ya en esta última parte ya le está soltando más a la derecha. Ahora le está dando con todo. Problemas para Alvisu. Qué gran pelota aquí. Sobre todo por complicada. La facilidad que le ha sacado. Cuadro. 8. Alvisu se le cae. Ojo Gorka. Y tanto de Gorka. 11-14. Lo que no me está gustando es. Un poco látiz. Ahí está votando en el 4 y medio. El chaval de Azcaray. Para izquierda. Se pone de derecha Alvisu. La sujeta. Gorka otra vez a la zaga. Alvisu con altura. Merino. 6 y medio. No está mal. La pared. Aguanta Alvisu. Merino otra vez. Quiere intervenir con la Echea. Alvisu. Merino. Dominando ahora Merino. Sí. Miguel Merino. Cuadro 7. Está golpeando muy bien ahora. Con dirección además. 7 y medio Merino. Mira que bien ahora que bien. De derecha Alvisu se la come un poquito. Se ha arreglado ahí de aquella manera. Buen pelotazo a través de extraordinario de Merino. Ahí va Gorka. También para atrás y con mucha dirección. Aguanta Alvisu. Ahora se pone de bolea. Tiene una gran bolea pero se va arriba. Mira donde lo ha mandado. Del 6. El autor de este cambio en el juego. El mérito se lo está llevando Merino. Ha empezado a dominar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que ha enganchado el saque. Ay. Buen derechazo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha equivocado Alvisu. Eso es algo que ya hemos... Poniendo mucha seriedad en el partido. Saca Gorka. Entra o la Echea. Pelota clara para Merino. La pone muy lejos. Alvisu. ¡A buena! Es que absolutamente nada, eh. Ahí está la bolea de Alvisu. La controla bien Merino. Alvisu. Gorka. Entra o la Echea. Llega Gorka. ¡Buena! Estaba más preocupado por pedir falta Alvisu que por colocarse. No es buena señal, eh. Cuando estás con confianza, con tranquilidad, muchas veces prefieres hasta que... Para que sea bueno. Que quiero darle otra, ¿no? Alvisu. Por dentro Alvisu. 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 Es muy difícil. Llega ahí. Escuela de Titín. Sí. Le complica otra vez en pared. Dejada. Corre uno, otro. Llega la otra vez. Pero no puede levantarla. En el cuatro y medio Olachea. Entra Gorka de Sotamano. ¡Ay, ay, ay! Por dentro. Gorka de izquierda la saca bien. Alvisu. Se queda corto. Reacciona. Se le escapa un poquito. Merino. No está mal. Alvisu aparece. De derecha Merino. Va a entrar Olachea. Lejos, pero entra Gorka. De izquierda se pone Alvisu ahora. Y aparece. No está mal. Merino. Muy bien Merino también. Alvisu. Cuadro siete, Miguel. No llegas. Y a buena. Gorka. Bolea de Alvisu. Al ancho. Y te da por Alvisu. Qué maldito ha hecho. Es que ha sido queriendo. Impresionante lo de Alvisu. Impresionante lo que ha hecho. Sí, se lo hemos visto en más de una entrenadita. Hombrero, pero si esto hubiera sido en aquella época en que decían que echaban chaquetas y dinero al frontón, que no hemos conocido. Bueno, la nuestra no, que es de lana fina y vale mucho dinero. 16-13. Saca Olachea. Ha sido un tanto espectacular. Gancho Olachea. 17-13. Qué bien ha ido a buscar la pelota. En tierras izcaínas Gorka. Ahora Riojano a todos los efectos. Saca desde el 4 y medio Olachea. Buen saque. Merino aguanta como puede. De ese cuadro de zurda Olachea. Apertura fenomenal. Saque ha sido bueno. Ha sido una jugada un poquito de su factoría. Saque ha sido muy bueno. Fíjate como marca de maravilla. Ahí a hueco. Y con velocidad. Partidazo. De Olachea hasta ahora. No están jugando mal los otros tres. Ni mucho menos en esta final. Saca Olachea. Muy al centro de la cancha. Y no demasiado largo. Merino de ahí. Casi pasa a dominar. Pero aparece Olachea de aire. Pelota. Que Olachea no quiere dejar pasar. Aunque era muy buena para Albisu. Mejor que esta desde luego. Y a buena. No está mal. Por dentro con efecto. Olachea la levanta. Ojo a Merino. Tiene que cambiar de postura. Albisu. Buen derechazo de Albisu. Aquí viene Merino al siete. Enorme Miguel. Otra vez a Mago Olachea. Va muy lejos. Merino muy rápido de piernas. Enorme Miguel. Olachea por dentro. Merino la levanta. Olachea por dentro. Otra vez. Merino. Qué bien le ha cubierto ahora también. Albisu. Se está llevando una paliza tremenda. Miguel Merino. Gancho tremendo. Tremendo de Olachea. Una perfección increíble. Como que ha corrido como un proceso. Qué rapidez de piernas ha mostrado. Pero es que si te la clavan así. ¿Qué vas a hacer? No hay nada que hacer. Aplaudirle. Aplaudirle. No se lo creía el padre de los Merinos. Nos miraba y decía. ¿Qué vas a hacer? Eso es imposible hacer nada. Porque la perfección. Saca del cuatro y medio la Echea. Entra de Sotamano. Gorka no está mal. Pelota que se le mete en pared. La saca bien. Albisu. ¡Entra Gorka! ¡Gran gancho de Gorka! 14-19. Hombre, esto lo hemos comentado muchas veces. Ellos están cargando todo el juego atrás. Totalmente. El gancho es fenomenal. El gancho es extraordinario. 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 14-19. Cinco tantos arriba la pareja que ha salido de rojo. A falta de tres para la victoria. Pero los rojanos que son, atención, muy tenaces. No van a entregar la cuchara. No se preocupen. Tenemos partido todavía. Ya lo creo que sí. No van a entregar la cuchara. No van a entregar la cuchara. Gracias.